hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentre muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es Mireia y en esta ocasión tenemos una carta ciegas primeras impresiones o unboxing como le quieran decir ustedes por allá pero primero dejen que más de saluditos a todas las personitas lindas que andan por aquí dejando mensaje comentario sugerencia saludito pues yo la saludo de regreso para Celia Ramírez, Usher Avalosa hasta Morelia, Geraldine Beltrán, Cherry Jolie, Elisa de Vázquez, Yané Páramo hasta Guanajuato, Karina Gutiérrez, Jessy Azaret, Luis Enrique Morales, Klaus, Elisa de Vázquez, Betty Cruz Cruz, Lidy Vivaldi y Mercedes Carrera gracias a todos por andar por aquí y de qué se trata esto pues vamos a estar abriendo a este nuevo Crisca de Natura y es el drama de 100 mililitros ya salió por ahí yo apenas vi el catálogo no sé por qué qué fue lo que pasó creo que fue el hecho de que ahorita venía en oferta y bueno así es como decido aventarme a probar algo que no conozco no sé a qué huela y no sé si me vaya a gustar ya hiciste el gasto y qué haces con algo que no te gusta pues lo usas en otra cosa o si no lo has usado mucho pues se lo regalas a alguien que acepte algo que ya esté usado puede ser alguien de tu familia que le guste algo como a ti o parecido o que sepas que le gusta bueno el punto es que vamos a abrirlo viene con su papelito celofán y me animé porque creo que tenía notas acarameladas no recuerdo bien ya saben que el ego natura nos juega a chueco o al menos a mí no siempre me gustan todos los de natura natura no sé por qué sacas muchos florales y no me gusta bueno su caja viene rara no sé como que muy oscuro no me digan que va a ser un aroma oscuro esos luego dan miedo no son del gusto de todos no se ve la caja como que tan alegre no se ve como nocturna vean noche estrellada colores muy oscuros la caja por dentro es como vino pero ahí se ve rosa no sé por qué razón y vamos a verlo no se vaya a salir por atrás y aquí ni lo probé nomás se fue y se rompió el piso y ahí viene es negro y acaba con un tipo guinda se ve bonita la botella bueno la botella de por sí ya la conocemos los colores se ven muy bien me gustan los degradados me encantan no sé por qué razón es como una rosa no que no huele a rosas y este es un metálico rosa no es amarillo no es dorado está bueno vamos a probar lo tom hizo y les cuento el chisme ahí está tomiza muy bonito distribuye muy bien a distancia porque de cerca te vas a morir o guau suente algo dulce dulce o no sentí una madera obscura fuerte bastante predominante no tan amaderada como ese oz que es diferentes siento una madera ahumada si así me da se siente dulce si se siente un dulcecito por ahí no sé si vaya a predominar tanto en la piel pero se siente diferente pensé que cuando decía caramelo realmente iba a oler a caramelo si se siente por ahí algo dulce a carameladito pero muy sutil es que el oud envuelve todo esta madera o cuero no sé qué sea ya cambió ya bajó la madera se niveló y lo dulce está subiendo está subiendo que rico que rico me gustan los dulces se siente bastante rico me gusta aunque aquí la madera se siente fuerte se siente diferente bueno creo que natura usa mucho el oud esta madera distinguible elegante pero no a todos les gusta las maderas así tan predominantes wow que rico se siente me gustó si me gustó para invierno no tanto para otoño siento que está un poco fuerte sin hay aromas que solamente puedes usar en invierno porque son muy cálidos muy predominantes muy fuertes y no queremos ir fumigando al paso entonces es oler rico que los demás te vuelan rico pero no matarlos aunque hubo una vez que me puse un perfume y creo que me puse muchas atomizaciones pero es que yo no lo sentía te acostumbras a los perfumes cuando son suaves y entonces yo me puse como loca dije no lo huelo para que lo huela yo ya sabes si andas con el cubrebocas y entonces una chica que estaba no sé dos metros tres metros algo así dijo quién huele tanto perfume hasta aquí apesta y yo ups ya mejor me hice la desentendida y me retiré me dio penilla no hagan eso da pena al menos a mí me dio pena dije ay pobre gente tiene que oler lo que a mí me gusta y a lo mejor no les gustó bueno en fin esa era arena de otro costal no más quería contar ese chisme y bien esto sería todo por aquí si me gustó vamos a estar usando ya se viene el invierno me encanta el invierno por probar estos aromas dulces me encanta lo dulce y bien esto sería todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videito adiós gracias 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 por ver el video.